Por amor Que levante la mano si alguien llegaría a matar Por amor Nadie Pues el preso número 9 Llegó a matar por amor Esta es su historia Al preso número 9 Ya lo va a confesar Está rezando en la celda Con el pura Me enteran Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y aún a mí No es real Y si así hay Confesor Los más felices Y si vuelvo Vengo a nacer Que los vuelvo a matar Padre no me arrepiento Y me da miedo la eternidad Yo sé Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscar Los armas Los armas Los armas Sabían Los armas Sabían El preso número 9 El preso número 9 Era un hombre muy cabal Iba la noche Iba la noche del duelo Muy contento Y la noche del duelo Y la noche del duelo Pero al mirar su amor En brazos de su rival Sin ti en su pecho Sin ti en su pecho El reino Y no sé Tu aguantar Al sonar Como jargon Y la noche del duelo Sin ti en su pecho Y en la noche del duelo Si tu aguantar ¿ Hausella se me typen? Y el через Y mi derret Mi de juzgar Y arreglo Y no sé Yo sé Voy a buscar, voy a hacer sus pasos, voy a buscar los altos vayos. Gracias.